Un burro artificial, y me contestó curiosa, adiós burro natural. Hablando de las mujeres, me repetía tarcicio, las chiquitas comen menos y prestan igual servicio. Un india se resbaló, y se fue patas arriba, y yo por darle la mano, caí boca abajo encima. ¿Cómo se topan? Su merced venía de mi tierra de Tunfa, y venía en un bus, pero eso venía como a 150, que irresponsables como manejan, ¿no? Y un señor dijo, Jeróstico, usted que es amigo del chofer, vaya, dígale que le baje, le dije, yo no soy capaz de despertarlo. Lo que me gusta en la capital es que uno se topa de Toitico, me fui a un hotel muy bueno, lo único es que no había luz, con velas. Decía, a 10 mil de la noche, si la muchacha entra, apagar la vela vale 20. Yo escogí con apagar de vela, ¿no? Y me puse a charlar ahí con un doctor, y el doctor dijo, hola, voy a, quiero hacerte una confidencia. Le dije, ¿cuál doctor? Dijo, cuando yo me muera, quiero hacer un dictamen que salga por todos los medios de que morí de sida. Dije, ¿y eso pa' qué? Dijo, pa' que nadie le haga el amor a mi mujer. Le dije, doctor, ¿qué hace usted con las medicinas que no sabe pa' qué es? Dijo, se la receta a los pacientes que no sé qué tienen. Oiga, y don Quintana nos dejó en alto la ruana pa' allá en las Europas, ¿no? Yo, él sí iba a las 5 de la mañana pa' la escuelita en bicicleta, yo me iba en el burro todos los días a estudiar. Y me dijo, don Gato, y logró graduarse. Y dije, yo no, el burro sí. Ese burro era un burro yeguerí, hizo una belleza. En medio día embarazó cuatro yeguas. Me dijeron, me entrevistaron, don Graviel me entrevistó y dijo, don Jeróstico, ¿qué le decía animal? Dije, ejemplo nomás. Era una belleza de animal, su mercesita. Y la mujer se cortó el pelo cortitico y dijo, ¿cierto, viejo, que ya con el pelo cortico no parezco una mujer vieja? Dije, no, lo que parece es un hombre viejo. Acóstate boca arriba, o acóstate boca abajo. Acuéstate como quieras, pero no te la rebajo. Ya te puse anillo al dedo, y en las orejas candongas. Si te he puesto tantas cosas, y es hora que algo me pongas. Demos un aplauso grande, pa' todas las que están aquí. Que de pronto las convenzo, y ellas me lo dan a mí. Bueno, el puesto número dos, un premio de un millón de pesos, se lo gana a la Zora y la Quimera. Y no podemos perder que tienes el primer puesto esta noche, que es el que avanza a la próxima semana. ¿Quién es? Pues el primer puesto gana dos millones quinientos mil pesos. Avanza para la próxima semana el señor... ¡Cámbio, no está, lejero! ¡Cámbio, no está, lejero! ¿Y tiempo a decir adiós? Tiempo a decir adiós, los queridos de este hermoso público de las reinas divinas que nos acompañaron. ¡Adiós!